Solo puedo darle gracias a Dios que te mando Para mi tu eres mi nenita, la mas bonita La chica que me enamoro No puedo cantar, no puedo comprobar su amor Ella me gusta, a tu lado cambia toda color Ella me encanta, no puedo comprobar su amor Ella me gusta, a tu lado cambia toda color Desde que te vi, su cualquiera es para mi Desde el primer momento no dejo pensar en ti Desde que te vi, su cualquiera es para mi Era la muchachita que pudo confiar en mi Es que me gusta como es, es su forma de pensar Tu mirada me llena, me hace suspirar Es tu amor que me da la felicidad Tu eres la que tiene mi necesidad Y es tu amor, tu amor, tu amor La que me llena cada instante Y me mantiene en ti constante Y por eso le doy gracias a Dios Solo puedo darle gracias a Dios que te mando Para mi tu eres mi nenita, la mas bonita La chica que me enamoró Ella me encanta, no puedo comprobar su amor Ella me gusta, a tu lado cambia toda color Ella me encanta, a tu lado cambia toda color Necesito que tú estés aquí a mi lado Necesito que me des de tu amor Necesito que te agarres de mi mano Caminemos junto al lado del Señor Necesito que tú estés aquí a mi lado Necesito que me des de tu amor Necesito que te agarres de mi mano Caminemos junto al lado del Señor Solo es tú y yo Entendemos nuestro corazón Solo es tú y yo Sabemos que en verdad es amor Solo es tú y yo Entendemos nuestro corazón Somos tú y yo Sabemos que en verdad es amor Ella me encanta, a ella, a ella No puedo comprobar su amor Ella me gusta, a ella, a tu lado cambia toda color Ella me encanta, a ella, a ella No puedo comprobar su amor Ella me gusta, a ella, a ella A tu lado cambia toda color Y tú sabes quién soy yo The Music Original Rock Boy, Mr. Don Chuy Mando The Music Bolivia Music Company Bolivia, Chile No, 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 no Gracias.